bueno pues buenas tardes a todos y a todas no sé si hoy tenemos gente conectada desde latinoamérica así que en tal caso buenos días muchas gracias por estar aquí hoy sé que en salamanca para los que no lo sepáis hoy es el lunes de aguas que bueno es un día relacionado con la semana santa donde comemos el horno azo en el campo entonces bueno pues muchas gracias a los que os habéis quedado y os habéis conectado por aquí esta tarde bueno pues por hacer ese esfuerzo aunque algunas nos hemos comido ya el hornazo antes de la charla para no para no romper con la tradición bueno pues como sabéis esta charla forma parte de una serie de charlas que estamos haciendo dentro del grado de ingeniería informática en particular y con la colaboración del programa formación en la sociedad del conocimiento donde trabajamos el tema de la ética informática la primera charla tuvimos una introducción al concepto de lo que es la ética y un poquito como ya se empieza a relacionar con la informática hoy vamos a tener el placer de ver cómo la ética se relaciona con la interacción persona ordenador en este caso a día de hoy donde todo lo que todo lo que todo lo que tocamos con todo lo que trabajamos los móviles los ordenadores los smartwatches y un montón de dispositivos inteligentes con los que estamos en en constante contacto pues detrás tienen mucho trabajo de lo que es las experiencias de usuario cómo se diseñan esa interacción y todo esto nos va a hablar un poquito porque bueno como sabéis en charlas muy cortitas entonces nos va a dejar con la bien en la boca pero está muy bien no para que bueno descubráis qué es esto de la ética algunos vais a estar descubriendo qué es esto de la interacción persona ordenador hoy y qué mejor que hacerlo de la mano de carina gonzález que viene de la universidad de la laguna que ya es experta en interacción persona ordenador además de en otras muchas cosas y nos va a contar un poquito vamos a tener este ratito con ella va a haber un también un rato para preguntas entonces bueno pues todo aquello que queráis preguntar vamos a dejar ese ratito cuando cuando carina mejor lo cuadre dentro de este rato y nada muchas gracias por estar aquí y sin más le doy la palabra a mi compañera carina muchísimas gracias alicia muchísimas gracias por la invitación para mí es un placer poder compartir con ustedes y además viniendo de la mano de una gran colega y una experta en un montón de cosas además de hc y como es alicia y nada bueno yo les voy a contar un poco sobre la parte de la ética la ética relacionada con la tecnología y en concreto la ética relacionada con interacción persona ordenador y user experience o experiencia de usuario vale la experiencia de usuario vamos a ver antes de arrancar a con la charla un dilema ético para que nos pongamos en situación porque la ética es tan importante actualmente en el desarrollo de tecnologías vamos a ver el dilema de los coches autoconducidos this is a thought experiment let's say at some point in the not so distant future you're barreling down the highway in your self-driving car and you find yourself boxed in on all sides by other cars suddenly a large heavy object falls off the truck in front of you your car can't stop in time to avoid the collision so it needs to make a decision go straight and hit the object swerve left into an suv or swerve right into a motorcycle should it prioritize your safety by hitting the motorcycle minimize danger to others by not swerving even if it means hitting the large object and sacrificing your life or take the middle ground by hitting the suv which has a high passenger safety rating so what should the self-driving car do if we were driving that boxed in car in manual mode whichever way we'd react would be understood as just that a reaction not a deliberate decision it would be an instinctual panicked move with no forethought or malice but if a programmer were to instruct the car to make the same move given conditions it may sense in the future well that looks more like a premeditated homicide now to be fair self-driving cars are predicted to dramatically reduce traffic accidents and fatalities by removing human error from the driving equation plus there may be all sorts of other benefits eased road congestion decreased harmful emissions and minimized unproductive and stressful driving time but accidents can and will still happen and when they do their outcomes may be determined months or years in advance by programmers or policy makers and they'll have some difficult decisions to make it's tempting to offer up general decision making principles like minimize harm but even that quickly leads to morally murky decisions for example let's say we have the same initial setup but now there's a motorcyclist wearing a helmet to your left and another one without a helmet to your right which one should your robot car crash into if you say the biker with the helmet because she's more likely to survive then aren't you penalizing the responsible motorist if instead you say the biker without the helmet because he's acting irresponsibly then you've gone way beyond the initial design principle about minimizing harm and the robot car is now meeting out street justice the ethical considerations get more complicated here in both of our scenarios the underlying design is functioning as a targeting algorithm of sorts in other words it's systematically favoring or discriminating against a certain type of object to crash into and the owners of the target vehicles will suffer the negative consequences of this algorithm through no fault of their own our new technologies are opening up many other novel ethical dilemmas for instance if you had to choose between a car that would always save as many lives as possible in an accident or one that would save you at any cost which would you buy what happens if the cars start analyzing and factoring in the passengers of the cars and the particulars of their lives could it be the case that a random decision is still better than a predetermined one designed to minimize harm and who should be making all of these decisions anyhow programmers companies governments reality may not play out exactly like our thought experiments but that's not the point they're designed to isolate and stress test our intuitions on ethics just like science experiments do for the physical world spotting these moral hairpin turns now will help us maneuver the unfamiliar road of technology ethics and allow us to cruise confidently and conscientiously into our brave new future well hemos visto a través de este dilema ético que existen muchos dilemas y que se abren para nosotros como tecnólogos tecnólogos tecnólogas un montón de un montón de desafíos que tenemos que hacer frente en cuanto debemos incorporar la ética en la creación de esa tecnología y de esos algoritmos y además que entran a jugar diferentes actores que entran a jugar diferentes actores en esa incorporación de esa toma de decisiones y de esa de esos criterios éticos o principios éticos en nuestra en nuestros diseños tecnológicos y creaciones tecnológicas bien las dos organizaciones más importantes que tenemos a nivel de ingeniería es el IECUBO que tiene ya sacado la segunda edición de lo que sería el diseño ético vale que tiene una serie de de principios vale de el tener en cuenta los valores humanos la determinación la parte política de los datos y también la dependencia técnica son distintos pilares que tiene el IECUBO y a partir de ahí se desarrollan distintos capítulos en el IECUBO para trabajar sobre esta cuestión y esta dimensión ética y crear una serie de recomendaciones y de problemas incluso tiene un grupo de consultoría para poder realizar consultas cuando tenemos dilemas éticos como el que les acabo de presentar vale entonces bueno así como el IECUBO también tenemos un código de conducta ético dentro de ACM que es la asociación más importante para la gente de informática que bueno que nos provee de una serie de principios éticos generales en donde incluso estos principios están incluidos dentro de la carrera informática vale que es lo que debería qué principios debería tener como profesional de informática por ejemplo ser honesto y confiable y evitar el daño como habíamos visto también en el otro dilema no respetar la privacidad respetar la confidencialidad bueno todas estas cuestiones son también inherentes a el profesional de informática y también hay responsabilidades profesionales vale desde trabajar en solo nuestros ámbitos de competencia o por ejemplo diseñar e implementar sistemas robustos accesibles y seguros y ahí ya estamos viendo su relación también con un área de la informática que es la interacción personal ordenador también como profesional de informática también como profesional de informática si soy un líder o llevo un equipo un grupo de trabajo pues también tengo una serie de principios éticos que seguir y hay uno que también está muy relacionado nos lo dice ACM pero está muy relacionado con la interacción personal ordenador que es el tener cuidado al modificar o retirar sistemas y esto tiene que ver con las interfaces que creamos vale entonces y también como introducir introducimos esos sistemas en la sociedad entonces bueno tenemos una serie de principios generales ya nos están marcando como profesionales y vemos que es un área que cada vez tiene mayor y mayor importancia bien dentro de la profesión de informática pero bien que como que frameworks o que guías puedo tener yo para hacer un diseño de tecnología ética bueno hay una guía y un manifiesto de ethical design que se basa sobre todo en tres principios los derechos humanos el esfuerzo humano y la experiencia humana que es donde lo relacionamos con user experience entonces si un diseño ético debería respetar los derechos humanos debería ser descentralizado debería no estar encriptado se defiende lo que es el open source debería ser interoperable accesible y sostenible está pensando también en el medio ambiente en reducir las digamos desigualdades y beneficiar también a la democracia vale esto tendríamos que tenerlo como una una de los pilares de nuestros principios en diseño de productos éticos también debería respetar también debería respetar lo que sería el esfuerzo humano y ahí nos ahí ya nos relacionamos con la usabilidad o sea debería ser funcional conveniente y también fiable vale entonces esta esta cuestión de reducir el esfuerzo ayudar al ser humano en sus tareas pero también debería ser bello debería tener una experiencia muy satisfactoria o altamente satisfactoria porque estamos hablando de la experiencia humana entonces debería ser intuitivo invisible esto les recordará a cómo debemos diseñar o qué principios debemos tener en el diseño de interfaces y esto se relaciona con esa user experience que trabajamos en interacción personal de en amor vale en ese entonces sí voy a voy a contarles la aplicación pero voy a ir un poquito más adelantado porque si no vamos a ver qué es ¿Qué? It guides how designers work with clients, colleagues, and the end users of products. How they conduct the design process, how they determine the features of products, and how they assess the ethical significance or moral worth of the products that result from the activity of designing. The book tragic design summarizes it like this badly designed products serve their creator or sponsor first and the users second. In 2015 Volkswagen was issued a violation of the Clean Air Act in the United States. The Environmental Protection Agency discovered Volkswagen intentionally program diesel engines to activate their emissions control only during inspections. The cars appeared to pass air quality standards during testing, although they created up to 40 times the emissions in real-world driving. The software was placed in 11 million cars worldwide, leading to a massive increase in greenhouse gas emissions that contribute to climate change. This scandal has cost Volkswagen at least an estimated $33.3 billion. A software engineer was sentenced to federal prison for implementing the software. This is just one example of how software has real-world consequences. Hi, I'm Hope Armstrong. I'm a product designer and teacher at Treehouse, and my pronouns are she, her. Let's look at an ethical framework. Here's the ethical hierarchy of needs, as defined by R.L. Balkin and Lara Kolbagg. The most foundational section is human rights. This is when technology respects and protects civil liberties, reduces inequalities, and benefits democracy. Building off of that, human effort is when technology respects people's effort by being functional, convenient, and reliable. At the top of the pyramid is human experience, which is when technology is intuitive and joyful to use. We can use this framework when evaluating the morality of our work. You may have heard the terms inclusive design, usability, accessibility, universal design, and human-centered design. These are related terms that evoke the humanity involved with technology. After all, as much as we focus on technology being built, we need to consider the people it affects. So what does it mean to act ethically? Well, it's complicated. Each of us has different boundaries for safety and privacy, and our identity and personal experiences shape our needs. If you have a history of being racially discriminated against, you may hesitate to disclose your identity on a form. And there are cultural differences too. What is acceptable in one country may be negatively perceived in another. Further, it changes over time. The term Overton window explains this phenomenon. An Overton window is the range of policies deemed acceptable to the mainstream population at a given time. A few decades ago, putting a listening device in your living room would have felt extreme, as if you're wiretapping yourself. But now, that voice-activated devices are so common, it's normalized. Although, it's still a bit creepy if you really think about the implications. Well, as we see, as they define in the framework, and we have seen a problem, remember the problem of Volkswagen, that was worldwide famous and had to remove the product, and the programmer entered into prison for this development. We see how, when infringing certain ethical issues and laws, we can enter into these conflicts. And also, in the same video, we see the differences that can have, even in the time and in the culture. What, for us, can be ethical, for other cultures, no. Or, for example, can be permitted or not. In some case, we did some study with Alicia, for example, the ethnicity we could not ask in Spain. However, it's a very common question in other countries. What else can we see when we do design ethical? We have some cognitive effects. A cognitive effect is a psychological effect that produces a deviation, a interpretation of the mental process. We are distorsioning that interpretation, and in terms of normal, these are irrational decisions. And what we do is because it is based on a series of human limitations, in the limitations of the information, or of the data. There are 150 or more than 150 sesgos cognitivos that affect us in the design. This can be categorized, these sesgos, in four types of sesgos. We have increased and that also increased, because of the complexity of the subconscious, sharpness of the message, as we have to react quickly. We have seen in the dilema of the car, the reaction, with the limits of memory. And also those limitations of memory. So, according to these categories of sesgos, we are seen in four. And one of the author'suums that proposes this categorization is Benson. So, we have some questions as we have to take into account. Pero, bien, de esos sesgos cognitivos que tenemos, de esas categorías, algunos de los más comunes, que pueden ustedes mismos comprobarlo en las redes sociales, por ejemplo, es el sesgo de la confirmación. Tendemos a aceptar los elementos que refuerzan nuestras propias ideas y podemos rechazar los elementos o aquellas opiniones que lo contradigan. Y esto, fíjense cómo los algoritmos lo van reforzando a estos sesgos. También hay un sesgo de atención selectiva. Reconocemos ciertas situaciones que son cotidianas para nosotros, pero otras que no están fuera de nuestro entorno no las reconocemos tan fácilmente. También hay otro sesgo muy común, que es el de la disponibilidad, otro sesgo que también es el retrospectivo o el intragrupal, en donde nosotros valoramos y preferimos los elementos relativos a una comunidad donde nosotros nos sentimos parte y rechazamos a otras conductas de otros grupos que no son afines a nuestros grupos, a los que pertenecemos. Bueno, seguramente ustedes dirán, pues no, yo normalmente no soy consciente de estos sesgos, pero sí que tenemos esos sesgos al crear tecnología y sí que es muy importante poder diseñar sabiendo como diseñadores que tenemos esos sesgos. Entonces, ¿cómo nos influyen? Fíjense en este pequeño acertijo, que les voy a preguntar al final de quién se trata. Un padre va en una moto, lleva detrás a su hijo de 10 años, circulan a gran velocidad en un pavimento deslizante, la moto derrapa, el padre muere y el hijo resulta gravemente herido. Una ambulancia lo traslada al hospital más cercano para ser operado con urgencia. Una vez allí, avisan al cirujano de guardia. Cuando entra en quirófano y ve al niño, exclama, me siento incapaz de operarlo. Es mi hijo. ¿De quién se trata? Bueno, vamos a pensar un minutito, no tenemos mucho tiempo para pensar, pero hay un sesgo escondido allí. No sé si me pueden compartir o decir algo. Si hay algún sesgo. Yo no veo el chat, pero bueno. Les voy a decir qué pasa con este sesgo cognitivo. Cuando se hizo este experimento y en este acertijo, no sabían determinar quién era el cirujano. ¿Por qué? Porque cuando decimos el cirujano, tendemos a pensar en un hombre y no en una mujer. Y el cirujano era su madre. ¿Vale? Entonces, podemos ver que este sesgo, si lo podemos identificar en nuestros diseños, cuando co-creamos o hacemos diseño centrado en las personas y con diseño participativo, podríamos llegar a detectar los sesgos que existen en los diseños de tecnología. Bueno, identificando que tenemos sesgos como diseñadores, que existen estos sesgos, que hay principios éticos que tenemos que respetar, ¿cómo relacionamos todo esto con el user research o la investigación de usuarios? Ya les estaba diciendo de cómo diseñar centrado en las personas, con diseño participativo. Son métodos que nosotros utilizamos mucho en interacción persona-ordenador. ¿Vale? Para hacer lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una investigación con usuarios o usuarias, es el UX research, la típica línea de tiempo de ese ciclo es hacer una planificación, hacer las preguntas de investigación, ver qué tipo de resultados queremos, hacer reclutamiento de participantes, encontrando a esas personas del público objetivo, inventarlos, establecer citas, realizar la investigación, aplicando el método y la técnica elegida, y hacer ese test de usuario con los participantes. Luego sintetizar los resultados que obtenemos, y luego compartirlo en el equipo de diseño de desarrollo. Y si fuera necesario, pues hacemos una modificación. Para ello hay diferentes técnicas, ¿no? Dentro de una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa, y ambos tipos de investigación, pues nos van a conducir a distintos tipos de explicaciones en esa investigación. Y entonces, podemos hacer una investigación de usuarios más sobre sus actitudes, sobre lo que los usuarios opinan o dicen, o observando qué hacen a través de estudios observacionales. ¿Vale? Y a partir de allí podemos ver los distintos contextos y escenarios en donde debemos desarrollar esa investigación, ya sea en el laboratorio o en su entorno natural, y a través de la observación hasta la experimentación. Y hay distintas metodologías y técnicas que podemos ir utilizando según el tipo de user research que vamos a realizar. Entonces, hay muchos tipos de métodos y técnicas e instrumentos en los distintos escenarios y distintos tipos de investigación, perdón, de usuarios que vamos a realizar. ¿Vale? Entonces, justamente como investigadores, investigadoras de la UX, lo que tenemos que aprender, porque cada estudio es diferente, es qué método y qué técnica utilizar según qué estudio quiero realizar. Entonces, eso suele ser uno de los desafíos que tenemos ante cada investigación que queremos realizar. Bien, evidentemente, si queremos realizar un user research, debemos contemplar a la ética, esos principios éticos que les comenté al principio. Entonces, resumiendo, porque no puedo entrar en muchísimos detalles, hay algunos principios que hay que tener en cuenta en el user research. Primero, ser honesto, ser sincero, decirle a los usuarios, a los participantes, quién es el investigador o los investigadores que están detrás del proyecto, de qué se trata el proyecto, ser sensible a los sentimientos y a las normas culturales de nuestros participantes, también representarlos con exactitud y estar a la escucha, con la escucha activa de lo que dicen y ver lo que hacen. Una cosa muy importante es siempre obtener el consentimiento informado de los participantes con su código ético y hacerles firmar el permiso para poder grabar y compartir los datos. Nunca presionar a los participantes y tener cuidado con la información que nosotros recogemos de estos participantes, con quién vamos a compartirlo, mantener esos datos a salvo y no hacer perder el tiempo a los participantes y hacerles ver que van a obtener algún beneficio de nuestra investigación. Todo esto lo tenemos que redactar muy bien y preparar muy bien cuando tenemos que hacer un user research. Entonces, para eso también les recomiendo que también vean una pequeña guía, es una guía de una compañía de innovación que se llama IDEO, que se llama Design Research Ethics, y tiene distintos principios, sobre todo de respeto, de responsabilidad y de honestidad. Y nos da un ejemplo para cada uno de estos principios. cómo aplicar en nuestro diseño de nuestro user research y de nuestro diseño ético estos principios en los que se basa esta compañía americana que es la pionera y la creadora del design thinking, del método del design thinking. Bien, más cosas. Quiero darles algunas otras cuestiones relacionadas con los patrones. Sabrán que los patrones de diseño de interfaces de usuario o de UI son patrones recurrentes de diseño que ya nos resuelven problemas comunes de diseño. Bien, tenemos muchísimos patrones, les dejo alguna referencia, pero bueno, podemos encontrar patrones de diseño en donde directamente vamos a ver las soluciones. Pero, ¿en dónde quiero entrar? Quiero entrar en el diseño de la persuasión en esos patrones. Como ven, también tenemos listas para incluir lo que sería la persuasión o el cambio de conducta o hacerle a hacer al usuario determinadas acciones que nosotros queremos a través de esos patrones de UI. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos un ejemplo de Dropbox en donde me dice que me darían más cosas si yo invito a más amigos o hago un upgrade del plan, por ejemplo. ¿Vale? O, por ejemplo, en este caso, también desbloquear características o funcionalidades de la aplicación. ¿Vale? También son patrones de diseño. Pueden encontrar muchos patrones de diseño persuasivo. Sobre persuasión, y ahí voy a ir entrando, también es un área de interacción persona-ordenador y el diseño persuasivo. Es un área de diseño que justamente se centra en estudiar la conducta humana a través del diseño de algunas características de los productos o servicios. Y se basan en teorías psicológicas. Y bueno, estos lo están usando algunos para el bien y otros para el mal. Por esto quería comentarles. No sé si habrán visto el Social Dilema, el documental de Netflix, en donde nos hablaban de cómo la tecnología nos controlaba. Bueno, no voy a mostrarles todo el video porque creo que no me va a dar el tiempo. ¿Vale? Pero pueden encontrar diseños o patrones de diseño persuasivos en distintas webs. Hay un grupo de investigación en Stanford que se dedica a esta investigación muy interesante. Y sobre todo, les comento esto porque fíjense lo que está pasando. Se están creando aplicaciones, apps, videojuegos, que son realmente adictivas. Entonces, me voy a quedar con la pregunta. ¿La naturaleza humana está obsesionada con la pantalla? ¿O es que las pantallas están diseñadas para atraer a los seres humanos? ¿Por qué estamos todo el tiempo pegados a los móviles? ¿Vale? Esto es un problema que incluso se está viendo en niños. ¿Vale? Y bueno, tenemos que ver este problema de adicción a la tecnología que está surgiendo cada vez más fuerte y tiene que ver con una cuestión de introducción incluso de patrones oscuros en ese diseño de esas interfaces de usuario. ¿Vale? En esos, les hablaba de los patrones de diseño. Pues hay patrones oscuros de diseño y las tienen las webs, las tienen las apps, las tienen, bueno, las tienen los videojuegos. Y realmente, pues muchas compañías hacen uso de estos dark patterns. Nosotros como diseñadores de tecnología tenemos que ser conscientes de estos patrones oscuros. Bueno, contarles que hicimos una investigación en donde estudiamos patrones oscuros y la adicción a la tecnología de un videojuego muy conocido que es el Fortnite. En niños muy chiquitines vivimos adicción ya o patrones adictivos en niños de 6 años. Y estudiamos los patrones de Fortnite, los patrones oscuros que tenía. Bueno, les hablé de las cuestiones malas. Vamos a ver el lado bueno. ¿Cómo podemos ser buenos? ¿Cómo podemos introducir la ética y ser buenos? Pues podemos realmente, pues para ser persuasivos, debemos ser creíbles. Para ser creíbles además, debemos ser confiables. Y bueno, a ver cómo podemos hacerlo. Bueno, algunas 10 recomendaciones. Notificar al usuario, ¿sí? ¿Vale? Siempre notificar, por ejemplo, anticipándome si se va a, por ejemplo, a renovar una suscripción o alguna cuestión, alguna acción, notificar al usuario. De esta información negativa también en las pantallas, ¿vale? Con el uso de colores o destacando esa información para que el usuario sea consciente de las acciones que pueden llegar a perjudicarle. También notificarle o, por defecto, dejar la opción que sea más segura para el usuario, ¿vale? También, en mi aplicación, yo puedo, mi compañía puede querer potenciar, por ejemplo, en Uber o en Lyft, puede querer potenciar el ingreso y hacer un recorrido más largo. No. La experiencia del usuario va primero a los ingresos que tenga la aplicación. Ser transparente en los precios. ¿Cuántas veces nos hemos ido de, cuando estábamos comprando billetes en la época que viajábamos, porque no nos mostraban el precio real del producto, sino que ya en el último paso era cuando me mostraban el precio final. Pues, esto, evitarlo, ¿no? Transparente. Tampoco evitar spam, ¿vale? También ser transparente, el tema de la privacidad, pedir el consentimiento para analizar los datos, si es que los vamos a utilizar, ¿vale? Hacer ofertas que sean realmente honestas y que la cancelación sea fácil. Esto es uno de los problemas que tenemos siempre. Es muy rápido que les demos que sí como usuarios y luego, para cancelar el servicio o el producto, suele ser un infierno, ¿vale? Hacer que la cancelación sea fácil. Y también pedir permiso para realizar determinadas acciones, ¿vale? Y es pequeñas recomendaciones para crear un buen diseño en una interfaz. Además de lo que les conté, pues tenemos otros frameworks, ¿vale? En donde podemos hablar del diseño inclusivo, en donde no dejemos a nadie que sea un diseño diverso, ¿no? Con una sociedad basada en valores y también con enfoque de género. Y sobre esto les voy a destacar el Value Sensitive Design, que es una metodología creada por Friedman, que lo que hace es tener en cuenta e incorporar los valores humanos en todo el proceso de diseño, ¿vale? Entonces, esto amplía al diseño centrado en el usuario o al diseño centrado en la persona y tiene una serie de principios, ¿vale? Incluye esos valores, tiene un enfoque iterativo y además, pues, involucra a las distintas partes interesadas en el diseño y es una metodología transversal y tripartita. Y tiene además una serie, tiene un toolkit, o ahí existen toolkits que nos pueden ayudar a realizar ese diseño. Por ejemplo, el relacionado con el Value Sensitive Design es el Ambition and Cards Toolkit, en donde a través de esas cartas puedo ir reflexionando sobre esos valores, a ver si esto yo lo tengo o lo considero en mi diseño. Y también, por ejemplo, hay otro toolkit del Inclusive Design de Microsoft, que también, pero en este caso está mucho más centrado en lo que sería la diversidad y las discapacidades, ya sea temporales o permanentes o situacionales. Bueno, en mi caso, pues, he trabajado en la creación de un toolkit en donde intenté meter tanto los principios o los valores que provenían del Inclusive Design, del Value Sensitive Design y del Gender Centered Design. Teniendo en cuenta todo esto, pues, también creamos unas tarjetas y un toolkit para poder tener en cuenta todos estos principios y estos valores y ayudar a los diseñadores a crear tecnologías pues mucho más humanas, ¿vale? Y teniendo en cuenta la parte ética y estos valores que les comentaba. Bien, bueno, tengo un montón de lecturas que les puedo recomendar, ¿vale? Sobre, tanto sobre ética, sobre UX, sobre toolkits, ¿vale? Sobre patrones. Y esto era lo que les quería comentar hoy. Y ya quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias, Karina. A ver si podéis levantar la mano abajo del todo, donde pone reacciones. Ahí te deja levantar la mano. Y tenéis permisos para abrir el micrófono y preguntar. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? Para conocer la temática y problemática, ¿no? Porque al final, como Karina había en cuenta, nosotros desarrollamos... La tecnología puede ser perfecta, pero los que la desarrollamos somos personas que podemos cometer errores, ¿no? Le doy paso a Aurora, que está levantando la mano. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, que me ha gustado muchísimo. Y además es un tema que no lo conocía. Vamos, conocía algo, pero no tan detallado. Me gustaría saber, ¿hay algún tipo de mecanismo para denunciar ciertas aplicaciones o ciertas software que usen, por ejemplo, menores? ¿Hay algún mecanismo para denunciar este tipo de prácticas que has comentado que crean adicción, sobre todo en menores? Es lo que me interesa. Sí, bueno. Muchas gracias. A ver, salvo la OCU, que yo sepa, no hay un sitio en donde se puedan denunciar. Sí hay lugares que recopilan lo que serían los dark patterns, pero para denunciar adicción a la tecnología, sinceramente, además de la parte de la OCU, esto es todo tan nuevo. De hecho, se están creando centros, los hospitales están en Barcelona, estuvimos colaborando justamente con este proyecto de Fortnite y con otro psicólogo que tiene un centro de adicción a la tecnología porque se está llenando de menores, o sea, se está llenando. Es una problemática que está ahora aflorando. Entonces, todavía no existe. Y también hay otro punto, que es, ¿somos conscientes de esta adicción? ¿Somos conscientes cuando...? Yo creo que todavía falta conciencia, por eso como diseñadores tenemos que ser primero conscientes de esto y a ver si nuestra compañía lo que prioriza es ganar dinero, ganar dinero. Nosotros somos conscientes que estamos trabajando. ¿Quién tiene que tomar esas decisiones? Todavía, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros incluso creamos aquí una plataforma con el tema de los eSports y determinados videojuegos, porque no todos los videojuegos, obviamente, son recomendados, incluso hasta las familias, cuando compran los videojuegos, ni siquiera respetan el código PEGI y los rambos de edad para los que están recomendados. Y nosotros creamos una plataforma aquí que se llama PASEA en su momento para hacer un llamamiento a la sociedad, y eso se llevó al Parlamento aquí en Canarias, de donde soy yo. Hicimos académicos y profesionales para justamente denunciar que se estaban introduciendo en las aulas determinados, porque no podemos meter todo en el mismo saco, determinados videojuegos que tenían patrones oscuros en su diseño, como por ejemplo, las apuestas, o el desbloqueo de contenido, o hay muchos patrones, le puedo pasar a Alicia también el paper, en donde detectamos determinados patrones, como por ejemplo eso, o sea, no podías pausar el juego. Si no puedes pausar el juego cuando estás jugando con tus colegas, ¿qué pasaba? Que habían niños que no iban ni siquiera al baño, o sea, no comían, estaban totalmente adictos. Las familias no eran conscientes de este grado de adicción. Y luego también es el qué es la adicción, que ese también es otro punto. La adicción, no porque juegues muchas horas, realmente siempre la relación suele ser horas de uso, adicción, no necesariamente tiene esa relación, ¿vale? Es si cambias determinadas conductas en tus hábitos, si ya no juegas con tus amigos, no salgas a hacer otras actividades que antes hacías, dejas solo sesión al juego, ahí estamos hablando de ese problema. Gracias, Karina. Tenemos también más manos levantadas. Le doy el paso también a Davis. Buen día, profesora Alicia, muy buenos días. A Karina, primero que todo, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Mi inquietud, o más que todo, mi interrogante está enfocada más que todo hacia la ética, la ética como tal. Yo ya había más o menos estado buscando un poco sobre la ética y en el caso puntual de los carros autónomos que usted nos mostró al comienzo de la charla, siempre he tenido esa inquietud. La responsabilidad en esos hipotéticos casos que plantean los videos debería recaer sobre quién, sobre la empresa que crea el carro y un caso muy puntual, por ejemplo, si nos referimos a Tesla, que es de pronto la más conocida, la que está promoviendo, o la responsabilidad recae sobre la aseguradora de ese carro o la responsabilidad debe recaerse sobre el programador que dice ese algoritmo, digamos, a través de inteligencia artificial. O sea, a mí sé que tarde o temprano los carros autónomos van a terminar de imponerse o de adaptarse a nuestro contexto, pero sí sería importante, pues para mí me surge mucho la duda porque todavía eso es un ámbito muy abierto en cuanto a eso. Y ya para terminar, yo soy de Colombia, a la profesora Alicia es mi directora de por sí, tengo un compromiso contigo hoy, Alicia, pero yo quiero saber más que todo el tema cultural, el hornazo, no sé, me imagino que de pronto es una tradición como el roscón de reyes que hay en España, yo soy colombiano, así que no... Bueno, más que todo eso. Nada, David, primero que nada, para mí Colombia es como mi segundo hogar, ¿vale? Adoro Colombia, no sé de qué parte de Colombia eres, pero la verdad que extraño poder viajar. Bueno, la problemática que mencionas, yo lo comenté con el problema de Volkswagen, ¿a quién metieron en la cárcel? A ver, al programador, ¿vale? Está claro que todavía no está claro, por eso aquí hay muchas entidades que están en el... digamos en el juego, pero nuestra responsabilidad, y por eso al principio mencioné ese código que nos daba ACM, ¿vale? Y todos los capítulos que están surgiendo en el IEQO del tema del trabajo ético, ¿no? ¿Quién tiene que tener responsabilidades en cada cosa? Pero bueno, ya tenemos un antecedente, y ese antecedente, chicos y chicas, hace que nos sujetemos bien, porque igual estamos trabajando para una gran compañía, y al final, el responsable o la responsable vamos a terminar siendo nosotros, ¿vale? Los que creamos esos algoritmos. Entonces, mucho ojo con lo que hagan, ¿vale? Entonces, ahí lo dejo. Y nada, el resto que nos muestra Alicia, que yo tampoco lo conozco. Nunca coincidido, ciertamente, que Karina esté aquí, y esto es un hornazo para los que estéis conectados desde Latinoamérica, o desde otras partes de España, que no estáis en Salamanca. Este es pequeñito, pero básicamente es una empanada llena de carne de diferentes tipos, y depende de la región de Salamanca, se hace más todo en rodajas, o se hace poniéndolo en trozos enteros, que es como lo hacen en la sierra, o sea, como a una hora de aquí en coche. Y nada, se come por la tarde, y bueno, tiene toda una historia detrás, así que los que no sois de por aquí, buscar lunes de agua a Salamanca, y os sale algún vídeo contando, pues, lo que es la tradición de... que realmente es que en Semana Santa, pues llevaban a las prostitutas fuera de la ciudad para que no se pecara. Entonces, les cruzaban el río, y el lunes de aguas es el día que volvían las prostitutas en las barcas, y entonces se hacía una merendola, pero a ver, no solo para celebrar que volvían las prostitutas, sino también para celebrar que acababa la Semana Santa, y que se podía comer carne, y por eso el hornazo, pues, tiene carne. Y entonces, pues, en Salamanca, pues es una tarde que desde pequeños, pues vas al campo y es de mucha fiesta. Este año, con restricciones de cuántos te puedes juntar y esas cosas, o a veces llueve, bueno, hoy no, hoy ha perdonado, y este es el hornazo, básicamente. Y ahora ya lo venden en todas las épocas del año, pero bueno, lo típico es comerlo ya para hoy, para esta tarde. Bueno, y con con este con este cultural. Perdón. Sí, Aurora. Quería preguntar otra otra cosa. Entonces, por lo que nos comentabas, Karina, no hay ninguna normativa en España, por lo menos, acerca de esto. Es lo que yo quería un poco saber, porque sí que en publicidad yo sé que hay ciertas restricciones. Pero respecto a, por ejemplo, apps, juegos, no hay una normativa, una legislación. Es lo que... Que yo sepa, Aurora, que yo sepa, que yo sepa, eh. Hasta ahora creo que no hay. Del problema que yo te estoy comentando, bueno, para mí el año pasado no pasó, o sea que, como así. Entonces, igual lo tengo que buscar, porque también es cierto que se ha creado un Ministerio de Inteligencia Artificial, aquí en España, y que ha estado trabajando muchísimo con respecto a todo el tema de aplicaciones y demás. Pero que yo sepa, todavía, eh, no había en su momento, ¿vale? en dónde denunciar cuando nosotros estuvimos trabajando, que fue en 2019, ¿vale? Pero también, por ejemplo, eh, aquí el otro Ministerio Garzón estuvo trabajando con el tema de las apuestas también, ¿vale? Para regular todo esto. O sea, no me, no me he actualizado en ese sentido, así que, eh, lo miraré, pero que yo sepa, no, eh. Y si lo sabes, pues, lo compartimos. Vale, muchas gracias, muchas gracias por eso. Interesante, gracias. Muchas gracias, Aurora. Bueno, pues yo creo que podemos liberar a la gente que todavía hace sol y los que estáis por aquí se puede salir todavía a dar una vuelta y a ver qué se cuecen cerca del río. Entonces, nada, antes de salir, pues dar, por supuesto, las gracias a Karina por ofrecerse voluntariamente para dar esta charla hoy, compartir un poquito, ¿no? Una pequeña parte de lo que es la ética y la interacción persona-ordenador. Como veis, al final es un campo enorme, hay mucha gente trabajando en ello y al final, pues a todos los que hoy os tengo conectados que venís del grado de Ingeniería Informática o aquellos que venís del área tecnológica, pues bueno, al final veis que desarrollamos tecnología y todo esto al final nos impacta, aunque, pues de entrada parece que es algo que no tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que nosotros somos los que programamos. Pero ya con esto que nos ha contado a Karina, pues queda un poquito más claro que no, que también tenemos responsabilidades respecto a la sociedad y respecto a lo que hacemos con la tecnología. Y sin más, antes de iros, ya sabéis que os pasa una votación, así que va a salir por aquí. Nada, es totalmente anónima y simplemente es para valorar la charla y bueno, como estamos haciéndolo por primer año, pues recogemos estos datos, sobre todo, pues para ver, para repetir para otros años. Así que os tiene que salir la votación, yo os digo, totalmente anónima, ¿vale? totalmente anónima y os pido que si antes de que salgáis, pues la respondáis. ¡Gracias! ¡Gracias!